Primer día de... ¡Nooo! Esto me lo descuentan. Sople, 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 sople. Fótico por aquí, fótico por allá, fótico por aquí, fótico por allá. Así empezaba mi primer día de trabajo en Poli Simulator. Recibimos una llamada al 111 informando de un accidente múltiple. Lo que no estaba en mis planes era que yo iba a ser parte del accidente. Agente Chop, de apellido Swey, reportándose. Era mi primer día de trabajo patrullando solo, y no tenía ni idea de lo que tenía que hacer. Miro a un lado, miro al otro, y no sé por cuál de los siete vehículos empezar. A ver joven, ¿puede explicarme qué pasó aquí? Por favor, colabóreme mientras le hago una prueba de alcoholemia. Todo parecía en orden hasta que... Así es señores, positivo para anfetaminas. Una requisa por favor, dese usted la vuelta. Aquí Chop, de apellido Swey, solicitando refuerzos. Civil armado, repito, civil armado. Así es señores, aparte de ir bajo los efectos de las drogas, este hombre va armado. Es hora de solicitar refuerzos. Procedo a hacer una inspección al vehículo. Agente Chop, reportando sustancias psicoactivas dentro del vehículo. Uy, 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 a este hombre le va a ir muy, pero muy, muy, muy mal. Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga podrá ser utilizada contra usted en un tribunal. Tiene derecho a la asistencia de un abogado durante su interrogatorio. Si no puede pagarlo, se le asignará uno de oficio. Queda usted arrestado. Continuamos y el panorama no era muy diferente por este otro lado. Primer día de trabajo y ya tenía dos arrestos. Ambos por porte ilegal de armas, uno por conducir bajo los efectos del alcohol y otro por conducir bajo los efectos de las drogas. ¿Pero qué está pasando en esta ciudad? Continuamos con la investigación y lo que no sabíamos era que este hombre había sido el causante del accidente. Creo que estás en problemas, amigo. Cuéntame lo que viste. Las dos versiones de estas mujeres indicaban que este hombre no puso el intermitente. Así que ya teníamos el culpable. ¿Pero qué es esto? Otro positivo por anfetaminas. Y encima borracho. Estás bajo arresto y conduciendo bajo la influencia de narcóticos. Por favor, mueva hacia el lado. Por favor, no lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. No. No lo hagas. No lo hagas. Sí. Increíble. ¡La commit. Y, foto por allá, completamos el reporte. Ahora sí, a la comisaría. Pero antes, no se les olvide darle like, compartir, activar la campana de notificaciones para más videos como este. Ahora sí, entregamos el turno. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.